Mirad, chavales, esto lo respeta el médico, ¿vale? Así que prestar oído porque es merecioso. Ven, mira, Cesar el inmortal, ¿eh? Yeah. Cesar en batalla, firme e imparable, con mente afilada, fuerza e incansable, su palabra es fuego, su espada el trueno, líder de un destino, el más supremo. En consejo un sabio, en guerra un titán, sus miras de águila, su pulso volcán. Dictaba el momento, leía y guiaba, siete escribanos, su genio volaba, perdonaba al rival si el mérito veía, pero en la victoria su furia ardía, generoso y firme, no había igual. Cesar en la historia siempre inmortal, Cesar inmortal, su eco no para, leyenda en el viento, su nombre se ata, rey del destino, con fuego en la palma, Cesar para siempre, la gloria lo llama. Quintiliano lo dijo, su voz de acero, hablaba y luchaba con igual esmero, en el foro un dios, en la guerra un rayo, su paso era fuerte, su palabra ensayo. Plinio lo cuenta, su genio pillaba, escribía, dictaba, su mente mandaba, no conocía límites, ni el cielo, ni el suelo. Cesar era trueno, su alma un vuelo, con caballo y espada. En la lucha ardiente resistía el dolor, más fuerte que el frente. En la paz humano daba perdón, pero en la batalla pura ambición. Cesar inmortal, su eco no para, leyenda en el viento, su nombre se alza, rey del destino, con fuego en la palma. La gloria lo llama, Cesar está. Nadie lo sabe, va a oír regresar. Sabías del cielo, del mar y la estrella, su mente profunda, su alma tan bella. Escribió su historia con verdad y honor. Cesar en la historia el máximo actor, un hombre tan grande que no hay comparación. En guerra, en palabras, pura perfección. Cicero en la elogia, lo pone en la cima. Cesar para siempre, el que todo domina. Con el fuego en el alma y el viento a favor. Conquistó los siglos con todo su ardor. No hay quien lo supere, su leyenda es real. Cesar en la historia siempre inmortal. Cesar inmortal, su eco no para, leyenda en el viento, su nombre se alza. Rey del destino, con fuego en la palma. Cesar para siempre, la gloria lo llama. Cesar inmortal, su eco no para, leyenda en el viento, su nombre se alza. Ah, así es chavales, así es Cesar. Para la segunda parte, para que lo pilléis ahí. Mira. Sabía del cielo, de mar y las estrellas, su mente profunda, su alma tan bella. César en la historia, escribió su historia con verdad y honor. César en la historia, el máximo actor. Un hombre tan grande que no hay comparación. En guerra, en palabras, pura perfección. Cicero en la elogia, lo pone en la cima. César para siempre, el que todo domina. Con el fuego en el alma, el viento a favor. Conquistó los hilos, con todo su ardor. No hay quien lo supere, su leyenda es real. César en la historia, siempre inmortal. César inmortal, su eco no para. Leyenda en el viento, su nombre se alza. Rey del destino, con fuego en la palma. Yeah. César inmortal, invencible, eterno. Las estrellas para siempre.